Un amor de madre, Emilia Atias, que fue mamá y presenta en esta nota a Gina, que dice que cambió el sentido de su vida. Tiene dos meses la pequeña, vamos a decir que es fruto de su relación con el turco Naim. Es uno de mis nombres preferidos, Gina. Gina, ¿te gusta? Sí, la verdad que es muy lindo. Bueno, la tuvo por parto natural, sin anestesia ni medicamentos y asegura que fue una ola de dolor con un final mágico. Así lo dice, Laura, vos tú dices animada a tener... Impecable, ¿eh? Gina, me animé a parir con pedidural. Imaginate, sin anestesia ni medicamentos, son decisiones exactamente, se respetan todas, pero yo comparto con Laura, la verdad que duele igualmente, pero bueno, está bien, son decisiones. Me quiero convertir, dice, en la heroína de mi hija. Le ponemos el corazoncito. Exactamente. Heroína ya es, porque parir así como parió, heroína es. Así que ya le decimos que se consagró como la heroína de su hija. Susana Jiménez, de vacaciones en Punta del Este, dice que hasta marzo piensa descansar, descanso total. Así se la vio por el centro de Punta del Este, así llegaba a la peluquería. Mirá que fallo, mirála toda, espectacular. Aparte... Le queda muy bien el color. Qué remarcar de agua. Túnica, la verdad que muy linda. ¿Qué es lo que remarca? Y remarca de los pies. ¿Qué? Las ojotas. Las ojotas, exactamente. Pero está bien, es verano. No pierde belleza. No, no, está espléndida. Dice que se dedica a la jardinería, también se dedica a sus mascotas. Y arrancó el año así, paseando por el centro, yendo a la peluquería, porque más allá de que está de vacaciones, quiere estar espléndida. Hizo las manos, hizo los pies, el color, espléndida. Dice, sesión de Beauty Express. Además, con la jardinería, las manos te quedan hechas. Por eso, viste, estar ahí entre la tierra. El dato de Laura Calari. Bien. Nicolás Repeto y Florencia Ragi. Miren esos cuerpos esculturales, 22 veranos juntos. Eso es lo que titula la nota. Y cuántas horas de gimnasio, ¿no? Y las horas de gimnasio juntos, muchas. No lo dices. Muchísimas también. Y aseguran que tienen la receta del amor y de la eterna juventud. Bueno, quiero tomar un café con ellos. Acá están todos sorprendidos con el físico de los dos. Sí, la verdad que son impresionantes. Además son de arriba de 40 años. No le pasa la edad a ninguno de los dos. Y Repeto está como largo, 50. En su chacra de José Ignacio, están descansando junto a sus dos hijos. Son fanáticos de la vida sana. Ella, te puedo anticipar, porque está así de hermosa. Ella practica yoga desde los 18 años, come sano y además hace crossfit. Así está Florencia Ragi. También le ponemos corazones porque 22 veranos juntos se lo merecen. Acá la vemos a Lali Espósito de vacaciones en familia, en Punta del Este, con su mamá. Ahí la vemos con su mamá que se debe querer morir. Que le sacaron esta foto porque está descansando, está súper relajada la madre. Y los paparazzis que te toman con esas lentes enormes. Es la madre de Lali divina, la queremos. La madre de Lali, que es su gran compañera. La acompaña a todos lados. Es muy familia Lali, ¿no? Ella es muy familia, va con su hermana y con su mamá por el mundo. Y ahora está descansando. Alquilaron una casa en Solanas, en Punta del Este también. Y aprovechan descansar, sobre todo a la mañana van a la playa. Viste que no hay tanta gente, pero imagínate Lali con la cantidad de nenas que pueden encontrar en la playa. No la dejarían descansar ni un minuto. Así que aprovechan la mañana. Acá la vemos a Jimena Capristo, que está en la Dulce Espera. Ya está a punto de ser mamá. Está a días de dar a luz. Llega Félix. Y también cuenta que va a llevar a cabo un parto en movimiento, sin anestesia. ¡Otra mamá! Sin anestesia peridural. Pero qué pena es sufrir. Ni tampoco sobre una camilla. Dice que a la hora de... Lo quiere hacer como en los pueblos de origen. Va a buscar la posición adecuada para el nacimiento del bebé. Esa debe ser la posición típica de cuando uno va al baño, por ejemplo. ¿Cómo va a parir? En movimiento. En movimiento, así se llama. Parto en movimiento. En movimiento, dice Dani. No, no, es parte en movimiento. Así se llama. Por bien, ¿qué va a estar haciendo? Ah, mirá. Es como donde pinta, pinta. Claro, va a ir buscando de acuerdo a la posición. Insisto, son decisiones y se refiere. Y por favor, con precaución. Y aparte, cuatro años buscando al bebé. Sí, es verdad. Sí, es verdad.